El municipio viene apoyando también a la familia Bianchi en este importante evento que tiene que ver con nuestra cultura y con nuestra idiosincrasia. Y desde el municipio estamos apoyando al evento de los Reyes Magos. Queremos agradecer en especial a la familia Bianchi que es un poco el motor de esto y aprovechar la oportunidad para reiterar la invitación al resto de los San Rafaelinos para que nos acompañen el día 5 en la noche y traigan a sus niños, tanto San Rafaelinos como también los turistas que van a poder disfrutar de este importante evento. La policía de Mendoza siempre ha estado presente en la colaboración con todos los eventos. En este caso, en la seguridad propiamente dicha y en la seguridad vial con respecto al evento. Ya tenemos organizado el operativo y los diferentes cortes que van a haber. Lo que solicitamos como siempre es la colaboración de la gente, la ciudadanía, los turistas, con la responsabilidad, la prudencia. Lo que solicitamos es colaboración a los papás para que no vaya a ocurrir ningún accidente. Queremos invitar para la noche del jueves 5 a todas las familias de San Rafael, a los distritos y a todos los turistas que nos estén visitando esa noche. Y para el día viernes los reyes van a visitar al Hospital Chistaco y a hogares carenciados y de abuelos donde entregamos donaciones que recibimos de comercio y de proveedores a las 10 de la mañana. Tenemos previsto estar ahí. Son más o menos 40 personas las que están trabajando el día en la noche y al otro día unas 15 para poder llevarle a los niños y a los hogares carenciados, como les decía, y a los ancianos, abuelos.